En esta presentación vamos a ver cómo podemos usar la inteligencia artificial en la teleenseñanza o en la misma enseñanza presencial para entrenar residentes para resolver casos clínicos. No tengo intereses económicos que reportar. Tomen una foto de esta diapositiva para más tarde poder utilizarla para acceder el link o el QR e ir a un directorio donde encontrarán documentos relacionados con esta charla. Los objetivos de esta presentación es que al final ustedes puedan describir e implementar formas de crear o empoderar el uso de casos clínicos para la enseñanza con la ayuda de la inteligencia artificial. En mi caso en particular yo utilizo ChatGPT 4 Omni, que es de todas las versiones de ChatGPT la más poderosa. Vamos a dividir la presentación en cuatro segmentos. ¿Qué es el aprendizaje basado en casos? ¿Por qué necesitamos usar casos? ¿Cuáles son las características de un buen caso? ¿Y cómo puede la inteligencia artificial ayudar en el aprendizaje basado en casos? Comencemos repasando qué es el aprendizaje basado en casos. El aprendizaje basado en casos en medicina es un método educativo que utiliza escenarios clínicos detallados para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de pensamiento crítico, resolución de problemas y toma de decisiones. ¿Por qué necesitamos usar casos? Para que nuestros residentes y fellows puedan transformarse en expertos no es suficiente exponerlos al estudio de libros o a las clases que le damos. Por esto es que los exponemos a casos tanto en quirófano como en la clínica. Pero no hay forma de que en tres años podamos exponernos a todas las presentaciones clínicas con todos los diagnósticos diferenciales de todas las categorías de enfermedades. Entonces, veamos cómo puede la inteligencia artificial ayudar a los aprendizajes basados en casos. La creación de casos puede hacerse por lo menos desde tres formas diferentes. Casos publicados en la web, historia clínica de los pacientes y casos creados por inteligencia artificial. Pero aún los casos publicados en la web, como los que producimos desde la historia clínica de nuestros pacientes, pueden empoderarse con el uso de la inteligencia artificial. ¿Qué tienen en común todas las formas en cómo presentamos los casos? En general, cuando presentamos un caso, no importa si fue creado con inteligencia artificial de nuestras historias clínicas o obtenido en la web, habitualmente la forma en cómo lo hacemos es la siguiente. Comenzamos presentando el motivo de consulta y después comenzamos a desplegar los siguientes pasos como hacemos habitualmente cuando vemos a un paciente en el consultorio buscando resolverlo. Es decir, mostramos el motivo de consulta y acá, en general, preguntamos bueno, con este motivo de consulta, ¿cuáles son los diagnósticos diferenciales que podemos tener? Luego, pensamos estos diagnósticos diferenciales, elegimos el que nos parece mejor y comenzamos con el examen básico. Al finalizar el examen básico, nuevamente, nos preguntamos ¿cómo se han achicado entonces las posibilidades de diagnóstico diferencial con el examen básico? Y continuamos adelante con otros estudios. Al finalizar los mismos y viendo los resultados, otra vez se pregunta bueno, con esto, ¿cómo siguen nuestros diagnósticos diferenciales ahora? Y tratamos de llegar, por lo menos, a un diagnóstico presuntivo. A partir de allí, realizamos el tratamiento, luego vemos los resultados y si los resultados no fueran buenos, tenemos que empezar a volver todo el ciclo nuevamente. En la web abundan muchos casos clínicos para entrenar a nuestros residentes. En el link que les pusimos al principio, van a poder acceder a esta diapositiva con sus respectivos links donde encontrarán muchos sitios web con casos para practicar. Pero, ¿qué tienen en común la mayoría de los casos que se presentan en la web? Hoy es que, para hacer participar a los residentes, las preguntas vienen con opciones de elección múltiple. Lo que claramente no refleja lo que ocurre en la vida real porque nuestros pacientes vienen con un cartel con cuatro opciones para que decidamos cuál es el diagnóstico más probado. ¿Cómo podemos mejorar estos casos? Con la ayuda de la inteligencia artificial, podemos generar preguntas adviertas donde no se muestran las posibles respuestas en las cuales los residentes puedan elegir. Entonces, lo que hago es pegar acá arriba todos los datos que me dio el caso y le agrego esta pregunta que es ¿Cuál es el siguiente paso más apropiado para evaluar y tratar a este paciente? Entonces, ChatGPT empieza a responder y me va dando todo lo que piensa al respecto de este caso. Revisemos a ver qué nos agrega. Entonces, dice La presentación de este paciente es indicativa de una posible uveitis posterior con afectación del vítido caracterizada por la presencia de células vítreas y de bolas de nieve. El hallazgo de una lesión retinada blanca elevada adyacente al nervio óptico en el ojo derecho genera preocupación por una etiología infecciosa o inflamatoria lo que posiblemente sugiera una infección como y acá me da los diagnósticos diferenciales más importantes sarcoidosis, sífilis, linfoma de retina y muestra acá abajo nos da cuál cree que son los pasos recomendados para una para su evaluación y tratamiento adicional. Entonces, habla de historia detallada, de pruebas de laboratorio, de imágenes oftálmicas remisión a una especialista en uveitis para reinterconsulta también a un infectólogo y sugiere algunas imágenes y evaluaciones sistémicas y, bueno, la planificación del tratamiento dependerá de qué, a qué conclusión lleguemos. Pero, como ven, todo esto se consigue en pocos segundos y ya me da pie para generar otras preguntas abiertas para los alumnos porque la última pregunta que hice fue ¿qué eran los tipos diferenciales? Muy bien, entonces puedo preguntar bueno, ¿cuáles serían los siguientes pasos? Esperando que me digan hacer la historia detallada que sugieran pruebas de laboratorio imágenes oftálmicos, etc. En base a lo que vimos en las diapositivas anterior podríamos, en este caso, a partir de ese texto generar por lo menos tres preguntas ¿En qué antecedentes profundizaría el interrogatorio? ¿Qué pruebas de laboratorio pediría? ¿Y en qué estudios de imágenes tanto desde el punto de vista de imágenes oftálmicas como imágenes y evaluaciones sistémicas podríamos pedir? Entonces, el proceso a seguir para que la inteligencia artificial nos ayude a utilizar estos casos es primero, identificar el caso que vamos a utilizar segundo, definir qué sistema de respuesta vamos a utilizar para recoger las respuestas de los residentes ya sea, por ejemplo, con Slido si lo hacemos en formato presencial o en las preguntas abiertas de Zoom Luego, planteamos la primera pregunta abierta que nos propuso la inteligencia artificial recibimos las respuestas de los residentes y les damos feedback tanto el propio como el feedback que va a generar ChatGPT Luego, podemos abrir la opción múltiple del caso que hemos seleccionado para ver cuál es el feedback que dio el caso El siguiente paso es ver si hace falta o no buscar evidencia para respaldar las respuestas que hemos tenido y luego seguimos circulando por las diferentes preguntas de abiertas que pensamos realizar para ese caso Crear casos usando inteligencia artificial es una de las formas más fáciles y rápidas para hacerlo Es importante recordar que aún usando inteligencia artificial cuantos más conocimientos tenga el autor que maneja el caso y sobre el tema más confiables serán los resultados obtenidos Los mejores resultados siempre se obtienen cuando se combina un experto usando inteligencia artificial Aún no hemos llegado al momento en el cual la inteligencia artificial pueda reemplazar a un experto dirigiendo la resolución de un caso Estamos en la etapa en que la inteligencia artificial potencia enormemente la performance de los expertos En esta charla con ChatGPT vean cómo le pido que me cree un paciente que tiene trombosis de cero cavernoso Entonces, comienza dando los datos personales La fecha de la consulta El motivo de consulta Acude a urgencias por dolor de cabeza intenso fiebre y visión doble Me agrega los antecedentes personales datos familiares La historia de la enfermedad actual Hace aproximadamente una semana Juan comenzó con síntomas de infección respiratoria superior incluyendo rinoría y dolor de la garganta que no trató médicamente Tres días atrás empezó a experimentar un dolor de cabeza que ha sido un aumento descrito como pulsátil ubicado en la región frontal y periódica Desde ayer ha notado que tiene visión doble y dificultad para mover los ojos Esta mañana despertó con fibra Luego nos da todos los signos del examen físico los signos vitales lo que aparece en la parte neurológica como por ejemplo esta limitación de los pares craneales Él describe el edema periorbital que tiene y dice que otros exámenes fueron normales Los estudios complementarios que se le realizaron aparecen acá más abajo y dentro de ellos como importante la imagen de resonancia magnética que ayuda en el diagnóstico Luego pasa a la impresión diagnóstica y propone aquí un plan de tratamiento Inclusive agrega párrafos como el pronóstico Entonces yo le pregunto ¿Cómo debería presentar este caso de a poco para que los residentes traten de llegar a un diagnóstico? Y entonces describe los pasos que originalmente yo les había dicho cómo era la forma de presentarlo Es decir, lo va presentando de a poco con el motivo de consulta y a partir del motivo de consulta ya ahí pide que se den diagnósticos diferenciales Esto es importante porque así un poco es como funcionamos nosotros en la vida real Este motivo de consulta y las primeras cosas que nos dice el paciente es lo que de alguna manera guían nuestro comportamiento para realizar los diferentes exámenes digamos oftalmológicos más los estudios complementarios Entonces acá nos sugiere ir revelando más información como los antecedentes personales y una descripción más detallada de los síntomas Nos dice qué preguntas agregar a los residentes cómo interpretan la evolución de los síntomas qué exámenes solicitarían y así sigue adelante Luego proporciona los resultados del examen físico los estudios complementarios y claramente nos marca el camino de cómo desarrollar el caso Como consejos generales recomienda fomentar la discusión animar a los residentes a explicar sus razonamientos y discutir entre ellos Esto es muy importante porque muchas veces los residentes no residentes cualquiera de nosotros como médicos damos una respuesta que a veces es medio al azar pero cuando se nos pide que la fundamentemos no tenemos fundamento Esto es muy importante de trabajar en los casos Es importante que se le dé feedback para corregir los conceptos errores porque enseñando a través de los errores es una forma muy importante en la cual se aprende Este feedback que vamos a dar puede estar compuesto por dos opiniones La nuestra de que dependerá del conocimiento del tema que estamos llevando adelante y además de la de Chachipiti ¿Cómo hacemos la de Chachipiti? Pues agregamos un prompt más donde decimos por ejemplo uno de los residentes sugiere que esto puede ser tal cosa ¿Qué tienes para decir? Y Chachipiti nos contestará qué es lo que opina sobre sobre esto también También Chachipiti puede ayudarnos a buscar imágenes para reforzar el caso en este caso yo le pedí que buscar una imagen de resonancia magnética de una trombosis de senocavernosa entonces acá da indicaciones generales de dónde puedo ir a buscarlas en su descripción y me da estos dos links como ven como ven acá esta es una excelente imagen que uno puede utilizar para presentar cómo se ve la trombosis del seno cavernoso no siempre Chachipiti nos proporciona las imágenes adecuadas es más en algunas veces contesta aleatoriamente dicen no no puedo dar links o lo que fuera esto es una cosa que al principio era un problema importante ahora cada vez lo hace mejor pero de cualquier manera conseguir imágenes en la web de lo que buscamos es relativamente fácil a través de el buscador habitual de Google que como ustedes pueden ver nos manda a muchos lugares donde aparecen un montón de imágenes que podemos utilizar obviamente estas imágenes están teóricamente protegidas por copyright y no deberíamos usarlas para digamos para publicaciones así masivas o de acceso masivo de las personas pero para los ateneos internos en un servicio de residencia caería dentro de lo que los americanos llaman fair use o sea uso permitido muy bien creo que pudieron comprobar muchas de las ventajas que tiene utilizar la inteligencia artificial para ayudarnos a generar en estos casos creo que el primero de todos es la velocidad la velocidad a la cual uno puede generar casos es enorme e inicia y compara con la forma tradicional de ir a tener que crearlo uno desde la historia clínica e inclusive los que ya vienen hechos en la web para presentar igual hay que adaptarlos más cuando los creamos con inteligencia artificial es rapidísimo bueno la escalabilidad en el sentido de que uno con esto puede hacer toda la cantidad de casos que quiera también en bajísimo tiempo en cambio si uno quisiera tener una colección de casos para presentar hecha por los integrantes del departamento del servicio bueno eso costaría mucho tiempo y esfuerzo para conseguirlo la otra cosa es que hecho con la inteligencia artificial mantiene una consistencia en la cual se genera los casos en cambio si ponemos cinco médicos a crear casos seguramente va a haber una gran variabilidad de cómo los preparan y la calidad de los mismos y la otra cosa es la innovación de escenarios cuando nosotros nos ponemos a pensar bueno a ver qué caso presente en general los casos que se nos presentan son de las patologías más frecuentes pero en la siguiente diapositiva les voy a recomendar cómo encontrar casos que a lo mejor tal vez ni siquiera ustedes saben que existen entonces ¿dónde podemos encontrar diagnósticos para generar pacientes virtuales? hay varios lugares pero yo recomiendo iWiki de la Academia Americana de Ophthalmología que es un sitio web con más de 200 páginas conteniendo cada una decenas de diferentes diagnósticos y con la descripción de esos diagnósticos una vez generado el caso se puede usar ese contenido el de iWiki para corroborar la credibilidad de los datos del caso que generó ChatGPT mientras los expertos validan lo que la inteligencia artificial les da contra su propia experiencia aquellos con menos experiencia en el tema debemos recurrir a otro tipo de validaciones de la información que veremos más adelante la búsqueda de la evidencia para validar las respuestas de la inteligencia artificial puede hacerse también con la ayuda de inteligencia artificial tanto con ChatGPT como con otros programas que yo utilizo mucho como es Consensus resumiendo hemos visto como la inteligencia artificial puede ayudarnos en la creación de casos o utilización de casos que ya existen para entrenar a nuestros residentes esto se hace necesario porque no hay forma de exponerlos a todas las presentaciones clínicas y diagnósticos diferenciales de todas las categorías de enfermedades durante su residencia el problema que traen los casos que ya están en la web es que en general las preguntas las hacen con elección múltiple y la realidad es que nuestros pacientes no vienen con un cartelito colgando para que nosotros decidamos cuál es el diálogo la inteligencia artificial se puede usar tanto para mejorar los casos publicados en la web como para crear casos a partir de nuestras historias clínicas como para que sean creados desde cero con ella misma el proceso es si vamos a utilizar un caso de la web identificar cuál es ese caso definir el sistema de respuesta que vamos a utilizar ya sea si lo estamos haciendo online o cara a cara y después plantear la pregunta abierta la primera que nos produjo o que nos propuso la inteligencia artificial después recibimos sus respuestas después damos feedback que puede ser tanto del especialista como de YACHI-BT después abrimos la pregunta de opción múltiple y vemos qué feedback daba en ese caso si hace falta buscaremos evidencia para sustentar todo esto y si no seguiremos abriendo una pregunta abierta atrás de otra hasta resolver el caso y finalmente no debemos olvidar que toda información que recibamos de la inteligencia artificial si no coincide con los conocimientos previos que tenemos o tenemos dudas siempre tiene que ser confirmada y respaldada por la búsqueda bibliográfica que corresponde finalmente quiero compartirles un un chatbot que hice con CHAT-GPT 4 para justamente crear pacientes singulados que tiene algunas características diferentes a las que mostré hasta ahora en el uso de CHAT-GPT y que permite trabajar sobre él con los residentes el tiempo destinado a esto excede la posibilidad de verlo más en detalle pero si le sacan una foto a esta les va a quedar el nombre del simulador y esto si ustedes escriben este texto dentro de su explorador esto es un un texto abreviado de una dirección que la va a llevar a un artículo sobre esto que está dentro de mi perfil de Linkedin si alguno tiene problemas en conseguirlo me puede escribir directamente y lo ayudo a tener muchas gracias